Las redes estallaron en apoyo a Milley por la entrevista que rompe récords mundiales. La entrevista de Tucker Carlson superó los 300 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, y superó de sobra a la entrevista con Donald Trump, que llegó a las 265 millones de vistas. Javier Milley, la entrevista con Tucker Carlson ha superado las 300 millones en unas 12 horas de reproducciones, lo cual hace que sea la más vista de la historia. Los medios argentinos que se la pasan hablando de Milley, de sus perros y su vida privada, no van a decirles que esta entrevista se acaba de convertir en la más vista de la historia mundial, superando a la de Donald Trump. Se les termina la pauta. La entrevista de Javier Milley con Tucker Carlson ya es oficialmente la más vista en toda la historia de la humanidad. Más de 300 millones de visitas, Milley acaba de conseguir la entrevista más vista de la historia. Justo hoy, Bullrich y Carrozza dijeron que ya no lo vi a nadie. No lo vi a nadie. No lo vigilan. No lo vi, Bullrich y Carrozza. Son. No, no. bbles te está listo hoy. No lo vi a nadie. No. Estánonto. ��라고요. Vete. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina